Bueno, seguimos conversando entonces con Javier Velázquez Quequén. Bueno, claro, aquí en este decreto de urgencia están claramente identificadas todas las medidas de orden social, digamos. Pero en el tema agrario, para el BRAE mismo, no se nota mucho, salvo quizás esta mención a sierra exportadora. Ahora, ¿se necesitaría ahí quienes han planteado, por ejemplo, que tener metas concretas? Es decir, en todas las zonas de Pichari, donde está presente la Fuerza Armada, hay no sé cuántas miles de hectáreas sembradas de coca para el narcotráfico ahí mismo. Entonces, comenzar por ahí, por ejemplo, proponerse en uno o dos años sustituir mil o dos mil hectáreas de esas cocas por, no sé, café, cacao, alguna de estas cosas. Y en la zona del N también, en el otro extremo, lo mismo, reducir mil o dos mil hectáreas. Entonces, ir poco a poco, digamos, reduciendo el área de coca, ¿no?, con una estrategia de sustitución. Pero ese tipo de temas no se están planteando. Por supuesto que sí. Todo este paquete, por la propia naturaleza de la norma, que es un decreto de urgencia, es para una intervención rápida. Y ahí estamos habilitando a las instituciones públicas y autorizando al Ministerio de Economía habilitar recursos extraordinarios para intervenir desde ahora, a través de FOCOES, con los comités de autodefensa para hacer pequeños proyectos cuyos monto no superen 350 mil soles. Hemos podido, por ejemplo, a la luz de la experiencia que hemos tenido en Pichari, en la reunión que hemos tenido con las comunidades achanicas, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que ahí hay un indicador un poco dramático, hay un alto nivel de nutrición crónica infantil, que ha venido cediendo, ¿por qué? Porque, evidentemente, los achanicas se nutrirían solamente de yuca, y ahora están desarrollando la piscicultura. Es impresionante. O sea, no todo es actividad delictiva. Entonces, ahora ya están, ya están ahora los niños, los achanicas, ya están comiendo pescado, ya están comiendo proteínas. Entonces, es una estrategia integral. Esta estrategia la ha trabajado el presidente con los programas sociales y los ministros de los sectores, pero entramos a través de cierres portadoras, vamos a entrar a cierres productivas, estamos entrando a través de FOCOES con infraestructura, a través de una intervención muy intensa en el tema educativo, y también a través del programa Juntos para atacar la pobreza. Una cosa es, aquellos que hacen análisis de la zona del BRAE, de acá desde Lima, y otra cosa, es ir allá. Y tú encuentras que, por ejemplo, Pichari tiene la zona urbana, donde habitan aproximadamente 6.000, 6.500, la mitad de la población del distrito, que se dedica a actividades económicas lícitas, hay gente que reclama, no reclama por qué hablar del BRAE, es hablar como que todos están metidos en las actividades delictivas. En la parte rural, que está en la zona alta, ahí sí ya se comienzan a ver los embridos de coca, y ahí sí cabe esta estrategia que tú planteas. Hay metas que nos hemos trazado, pero esas metas van de la mano con la estrategia militar y policial. De tal manera que, inclusive, la intervención que nosotros vamos a hacer es flexible, en la medida que vamos evaluando a nivel de cómo nos va dando los resultados estos indicadores. La segunda etapa rápida que tenemos que hacer es hacer que este tipo de desarrollo sea sostenible. Y en eso cabe, pues, Sierra Productiva. El próximo año ya tenemos garantizados, por ejemplo, los recursos para el programa Juntos para ser sostenible. La mayor intervención que tenemos a través de Juntos, este programa de becas, el programa de estos estímulos a los estudiantes, va a ser sostenido en el tiempo. Ayer, por ejemplo, también conversamos con profesoras que habían estado en la zona capacitando a los maestros, y, por ejemplo, nos expresaban algo que lo vamos a evaluar en el sentido de que, por ejemplo, los chicos que van a la educación secundaria caminan dos o tres horas para ir a la escuela y a veces no ingieren un solo alimento. Entonces, nos hablaran de extender el programa del desayuno escolar también a la educación secundaria. Vamos a evaluar para poder intervenir también, tratar de cubrir esos vacíos. De tal manera que lo que queremos es... Ahora tienen ustedes una... Bueno, hay este secretario, este señor Valer, que entrevistamos acá, pero es él solo. ¿Hay alguna oficina, alguien que se ocupe de coordinar todo esto, de planificar? Esto es un plan, es un plan integral. Pero se necesita un equipo que maneje este asunto. Aunque no lo creas, no solamente es una persona calificada, que habla el idioma, que conoce la zona, que es querido en la zona. Él coordina con los alcaldes, con las comunidades de autodefensa. A mí me ha sorprendido ver... Valer. Valer. Pero además la norma, la norma a él lo autor... Él es el que se va a encargar no solamente de articular toda esta estrategia, sino de llevarla adelante, de hacerle seguimiento. Y por eso nosotros hemos traído la Secretaría Técnica del BRAE a la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, tiene un alto nivel. Y en segundo lugar, esta es una decisión del presidente Alan García, de comprometer a todos los sectores involucrados a que cumplan con sus compromisos de intervención y él le va a hacer seguimiento. Obviamente también hay un comité ministerial que lo presido, que se encarga de evaluar y hacer seguimiento de la ejecución de todas estas acciones inmediatas que hemos emprendido en la zona, ¿no? Bueno, los otros elementos que están en juego estos días tienen que ver, por ejemplo, con el asunto legal, con el asunto, con la protección a los militares que están luchando en el BRAE, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se ha planteado un proyecto de ley para que haya un informe técnico antes de... que preceda, digamos, a la acusación fiscal. La Fiscalía de la Nación ha reaccionado, la doctora Echadís, diciendo que eso es interferir en la autonomía del Ministerio Público. Otros plantean que estos de esta clase, digamos, de delitos, si es que se cometen, sean vistos más bien por el tribunal militar o por el fuero militar. ¿Cómo van a manejar eso? Mire, yo le voy a decir la posición del gobierno. En primer lugar, nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas policiales actúan en la zona con mucha entrega o mucho compromiso que deben merecer el respaldo de todos los peruanos. En ese sentido, nosotros hemos presentado esta iniciativa legislativa en virtud del cual establecemos este mecanismo del informe técnico en un régimen de estado de emergencia, solo para casos de estado de emergencia. Y cuando tú declaras un estado de emergencia, en este caso de la zona del BRAE, es para enfrentar al narcotráfico y a los delincuentes terroristas. Entonces, ¿qué es lo que plantea la propuesta? Que aquellas acciones que realizan nuestras fuerzas armadas y policiales en una zona declarada en emergencia, sea una comisión especial la que vacúe un informe técnico. Y esta es una herramienta objetiva que la ley le provee al fiscal y al juez para que puedan tener mayor objetividad y mayores elementos de juicio al momento de resolver. No es un informe vinculante. Yo he hablado con la doctora Grae Sechaiz, quien me merece el mayor de los respetos y consideraciones, y valoro su compromiso también en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero esta es una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo por mandato de la Constitución de presentar un proyecto de ley. Esto se va a discutir en el Parlamento. Y en el Parlamento se va a perfilar o se van a definir, se va a recoger la sugerencia del Ministerio Público y de todos los actores para dar una norma. Pero que se necesita verdaderamente esta opinión es necesaria, es una zona de emergencia. Y ella ahí ha quedado en que lo va a revisar. Inclusive, tengo la seguridad de que el Ministerio Público va a terminar en última instancia reconociendo la validez de estas normas. Ya lo hemos, le he explicado, en temas tributarios, por ejemplo, actualmente en temas tributarios no se puede, no se puede, un juez no se puede pronunciar sobre un delito tributario si es que no tiene la opinión previa del órgano recaudador que es la SUNAT. Y eso sí es vinculante. Este informe no es vinculante. Este informe no es vinculante. Y ya como lo hemos dicho al país, esto se aplica en el régimen de propiedad industrial, en el régimen de aduanas, en el régimen tributario. De tal manera que lo absolutamente válido y democrático, Jaime, es nosotros tenemos derecho a presentar una iniciativa legislativa. El Congreso lo va a discutir y lo va a debatir. Inclusive tengo la seguridad que van a invitar al Ministerio Público para que dé su opinión. Pero el esfuerzo va no a ser una norma invasiva de las competencias constitucionales del Ministerio Público, sino de habilitar una herramienta objetiva que permita que cuando se procese a nuestros militares, que no defienden frente al narcotráfico y al terrorismo, sea con herramientas objetivas y no en base a subjetividades. Entonces, a eso vamos y creo que es lo menos que le podemos dar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras Fuerzas Policiales que ofrecen sus servicios y su vida para defendernos del narcotráfico y del terrorismo. Efectivamente. Muchísimas gracias, Javier Velázquez Quezquen, por su participación. Gracias, Javier. Fue el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Marta Gilderán, presidenta de la Comisión de Ética. Como señalábamos al comienzo del programa, pues ya hay una congresista que ha sido desaforada hoy día, la congresista Rocío González, la conocida como Robaluz. Regresamos. Regresamos.